El pasado programa hablábamos del fallecimiento de quien es ya parte de la historia de la Iglesia y del mundo, Benedicto XVI. La diócesis de Vitoria pudo despedirle en una misa junto a cientos de fieles en la Catedral Nueva. Y hoy volvemos a dedicar un espacio al que fue hasta el último día del pasado año 2022 el Papa emérito. Para ello nos acompaña el sacerdote, profesor de Teología Moral Social y director de la revista Lumen, José Ignacio Calleja. Buenos días, José Ignacio. Buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu visión sobre el Papa del Pontificado de Benedicto XVI Papa de 2005 a 2013, emérito desde ese año, desde el 2013. ¿Cómo definirías a este Papa, su pontificado y también su vida antes y después de ocupar la silla de Pedro? Bueno, siempre que alguien muere tiene una parte más personal de la que hablamos con sus valores, pues que si era amistoso, si era empático, si era más bien callado, si era colaborador, si era, no sé, cercano, generoso. Pero comprenderás que yo esta es una parte en la que no entre. Pero no por Papa, sino porque no estoy cerca. Yo elijo un tópico. Es un profesor teólogo, es un teólogo. Es un hombre, es un teólogo desde joven, que va creciendo y junto a un grupo de teólogos deja una huella, un impacto, provocan un impacto muy importante en el concilio Vaticano II. Él es de los jóvenes y ahí están, sacan adelante los grandes textos del concilio Vaticano II a través, efectivamente, del aula conciliar y de los obispos. Pero ellos son un poco los que imprimen un cambio en la iglesia, un ideario renovado. Bueno, no entro en la descripción de cuál. Cuando termina el concilio, este hombre ya ha tenido, ha sido objeto de atención por muchos y inicia, digamos, una carrera también en la iglesia. Bueno, pues él sigue teniendo muchos apoyos, mucho reconocimiento y poco a poco evoluciona en un sentido. Unos dicen que totalmente contrario a lo que entonces había sido. Tampoco es exactamente eso, pero sí que evoluciona. Es decir, de alguna manera, no sé si el verbo asustar es adecuado, se asusta de que, o piensan, algunos como él y él en particular a la cabeza, de que la iglesia ha transigido en exceso en el reconocimiento del valor del mundo, en el reconocimiento de la modernidad, en el reconocimiento de su inserción en esos contextos de la vida del mundo. Y que hay que pensárselo porque nos estamos quedando sin espacio, porque mucha gente está creyendo o está pensando dentro de la iglesia que, bueno, que la jerarquía en el todos somos iguales, pues un poco se va como desmoronando esa situación, esa relación tan clásica, que la propia dogmática es objeto de interpretación, que el presbítero, pues hay que discutir si tiene que ser salive o no, y si es el hombre o la mujer y cualquiera que acceda y tenga esa vocación. En fin, muchos elementos, luego la enorme diversidad de las culturas, de los cristianismos en esas culturas, el desarrollo de las ideologías de la liberación, de las liberaciones en muchos contextos, bueno, todo eso hace que él sienta, no sé si vértigo o le parece que es inadecuado, y progresa en una dirección que, digamos, primero a la sombra, pero luego codo con codo con Juan Pablo II, van intentando corregirla, reorientarla, lo que ellos llaman una asunción del Concilio Vaticano II en continuidad, renovación en continuidad, pero que muchos entienden renovación no, sino restauración, vuelta al pasado. Bueno, el caso es que en esa situación viene que preside la Congresación por la Doctrina de la Fe, que tiene muchísimo peso y que, lógicamente, tiene que ver con el discernimiento de toda teología y pensamiento sobre la dogmática, en particular, y luego le alcanza también el encargo de todo lo que tenga que ver con sacerdotes y obispos importantes que están en situaciones de enorme dificultad porque rozan o subven sus creaciones o bien ellos mismos la pederastia, con lo cual se hace con una información y, bueno, así están las cosas hasta que muere Juan Pablo II. De alguna manera se dice que él era quien gobernaba la Iglesia en tiempos de Juan Pablo II mientras Juan Pablo II evangelizaba y recorría los países, porque eso lleva mucho tiempo, y muchas dedicaciones, el trato con los líderes. Bueno, que si él ya gobernaba, y cuando la muerte de Juan Pablo II, que si él pensó que el candidato sería Escola, el cardenal de Milán, pero, bueno, ahí ya no entró, si quería, no quería, pensaba, no pensaba, a mí eso me es igual. El caso es que era un candidato, ciertamente, que atraía, tuvo los votos que requería y acepta. Y en ese aceptar, probablemente, por el conocimiento que tiene de la Iglesia, cree que, desde luego, ya la Iglesia tiene que ser renovada, tiene también que ser renovada en una dirección de conservación, de mucho de lo que en el pasado había sido, y entra en esa dinámica, y ahí no sabemos si no pudo, si le desbordó. Es lo único que termina diciendo, y yo creo que ha de ser creíble, un hombre de esta categoría, dice, me faltan las fuerzas físicas y espirituales. Lo de espirituales siempre me cautivo, no me cautivo, me sorprendió. ¿Qué quería decir? Algunos incluso hablaron que estaba perdiendo la fe, o que había tenido unas dudas de fe profundas, esto nunca se dice, porque esto era muy duro de un papa, no lo creo. Las fuerzas espirituales son cuando no tenemos espíritu para seguir en aquello que tenemos entre manos. Probablemente, y termino, porque conocía demasiado bien toda la Iglesia por dentro, tenía demasiada información de mucha gente, nunca había sido de ningún grupo propiamente de poder, sino un poco él era poderoso, pero en solitario, prácticamente. Por tanto, en concreto, le faltaban contactos, es muy importante tener contactos, le faltaba capacidad de crear probablemente equipo, es muy importante saber crear equipo, aunque tú seas el mejor, eso es muy importante en cualquier Iglesia, y le faltaba seguramente esa fuerza de fondo para dar un golpe sobre la mesa, y en fin, poner patas arriba, muchas cosas, y por lo que fuese, él decide que su servicio va a ser más interesante, es el más importante y mejor realizado mediante la cesión a otro. La división, no me gusta la palabra división. Sí, el dejarse a un lado para... Sí, bueno, luego busco cuál es la palabra que siempre utilizamos. Bueno, un repaso, un repaso... Y ahí queda, ahí queda, aparece Francisco y punto, cierro aquí. Esto es un poco este hombre, desde el punto de vista del profesor, porque él ha sido muy profesor, que es lo que más ha destacado en todo su trabajo, de una forma... Primero porque tenía la habilidad de contar fácil, de contar muy elegante, y luego ya diré algún otro aspecto de contar, quizá descargando mucho la fe del aspecto encarnacionista. Desde luego, en cualquier caso, seguro que ha sido un lujo quien haya podido asistir a sus clases, porque como buen profesor, como un enteólogo, asistir a sus clases... Sí, aunque no es una pregunta, pero me gustaría añadir en esto que siempre la gente sepa que alrededor de él, cerca de él y como él, ha habido tres docenas, o sea que a veces mitificamos. Veremos a ver si en el futuro es el gran teólogo del siglo XX. Yo todavía no lo creo, y mucha gente me dice, en lo que yo conozco de teología, no del todo, yo no lo veo, pero otra gente me dice que en sus especialidades lo ve en el grupo de 10, 12, 15 notabilísimos y destacados, que al ser papa, deja una huella, una impronta mucho más destacada que cualquiera. De todos, bueno, lo hemos estado hablando ahora, ¿no? De todos sus escritos, encíclicas, en sus oraciones apostólicas, de todos estos textos, José Néstor, ¿cuál destacarías? Para que los oyentes puedan conocer un poco cuál era el resumen del mensaje del papa Benedicto, o tienes tú algún texto que en tu opinión toque el corazón del lector. Yo, por ejemplo, en Navidad he estado leyendo, te tengo que decir, la infancia de Jesús. Dije, bueno, falleció, voy a hacer un homenaje. Y tengo que reconocer que es denso, yo me imaginaba un discurso, un texto más liviano, sí, pero no, no, no. Hay un mito también en esto. Él escribe muy bien, escribe bello, logra expresiones notabilísimas, siempre con un sesgo muy espiritualizante, ponle un guión ahí, espiritual, espiritualizante, un poquito hasta el exceso, muy agustiniano, en el camino de Platón, San Agustín, San Buenaventura. Ellos tienden siempre a realzar en la fe, ante todo, la dimensión de trascendencia, la dimensión de belleza, la dimensión de intimidad, de interioridad absoluta, de reconocimiento absoluto, hasta la locura por amor de alguien en quien crees, y a partir de ahí arranca todo. De tal manera que están como menos preocupados por cómo fundamentar esto. Bueno, el caso es que sí, tiene un libro, La introducción al cristianismo, que todo el mundo cita, que es un poco el que le dio un realce en su primer momento. Después, es importante, dentro del punto de vista de lo que es su trabajo, como ya dentro del papado, pues destaca muchísimo la Deus Caritas Es, que fue la encíclica programática, y que yo me acuerdo que titulé La encíclica que nadie esperaba. ¿Por qué? Pues porque tiene un tono que nadie esperaba. En el cuidador, en la congregación de la fe, a quien se le había encargado un poco, vigilar a todos, parecía, pues hace un texto mucho más liviano, mucho más ligero, muy rico, se atreve con el amor en la dimensión humana, en la dimensión erótica, cosa que, a ver, que papá había hablado de semejante cuestión. Luego, en la dimensión de ágape, de entrega gratuita, de donación, y todo ello siempre bajo una pauta que a él le encanta, y que a mí me llega mucho, la verdad, en este sentido. Lo que pasa es que luego yo creo que queda un poco corta en su trato, perdón, pero es de, venimos del amor de Dios, porque Dios al cabo no es sino amor. Amor trinitario, amor, Padre, Hijo y Espíritu, venimos de ese amor, un poco como polvo de estrella que dicen los que no pertenecen a una confesión religiosa, pero dicen, el ser humano es polvo de estrella, que estalló, pues un poco, venimos del amor de Dios, vivimos dejando transparentar el amor de Dios, y eso es la santidad, el que lo logre, y a la medida que lo logramos, y volvemos al seno de Dios, al amor del que partimos, y ese es el recorrido vital, dejar pasar el amor de Dios a aquel y a aquello que se nos acerque. Si no nos debe nada, no cobramos, no corregimos en el sentido de superioridad, acogemos, contamos, decimos, testimoniamos, y si le ha llegado muy transparente, hemos logrado nuestro objetivo, y si hemos sido más bien opacos, por interesados, por mentirosillos, por tramposos, por carreristas, por engreídos, por lo que sea, estamos opacando, estamos haciendo que esa transparencia no se logre. Es una idea bonita. Exacto, muy bien definido. Ese es, ese es el trabajo, y sobre eso se sostiene un poco. Eso derivó después en el Jesús de Nazaret, que durante el tiempo de papado se atrevió a escribir esa obra, quizá porque pensó que estaba en condiciones, por su condición de teólogo, condición de conocer la exégesis, contar la historia de Jesús desde la clave de la fe. Es decir, no hacer, porque está muy en el ambiente estaba, el contar la historia de Jesús, entre comillas, o de la historia de Jesús. No existe la historia de Jesús históricamente tal, pero no se puede lograr, pero sí en un sentido muy histórico, crítico, muy científico, voy a llamarle. Y él entendió que era mejor contarlo desde el principio bajo la idea de, creo en este Jesús, el Hijo de Dios, me apasiona, me deslumbra, y construyo su paso por el mundo, pero bajo esa clave, que yo sin ella no podría contarlo. Y ese es el intento de Jesús de Nazaret, que para unos es una genialidad como presentación de la vida de Jesús, y luego también los hay quienes piensan que exégeticamente no hace justicia el punto en el que están las exégesis históricas, o en claro. O sea, que aquí hay para todo. Bueno, vamos avanzando. Sí, gracias. Sin duda, sin duda, José Ignacio Francisco está acometiendo muchas reformas, algunas de las cuales ya emprendió su antecesor, Benedicto XVI. ¿Cómo están enfrentando a la Iglesia a día de hoy los principales retos y amenazas que atienden a la curia, al pueblo de Dios, a toda la Iglesia Universal? Hombre, yo creo que lo que se ha ido quedando claro es que hay retos, siempre ha habido retos, pero tanto Benedicto XVI como Francisco, en la enorme diferencia que los caracteriza, que no son contrarios, la pasión por Jesucristo es la misma, pero desde otros puntos de vista de qué es nuclear en el cristianismo, todos piensan del mismo modo, pero el subrayado, como digo, de la relación hacia Dios de Benedicto es enorme, por eso Juan le apasiona y el subrayado de la encarnación es enorme en Francisco, por eso le apasionan los sinópticos. Bueno, esto se podría explicar con más detalle en los centros de interés, pero ya que me has preguntado, esos retos, claro, la diversidad geográfica y cultural que tiene el mundo en la cabeza de Francisco está más intensamente marcado que en la de Benedicto, no que un intelectual no lo vea, pero él era muy de, si movemos el centro que es el norte y Europa y Estados Unidos, posiblemente quien mueve esa fuerza termina alcanzando también a otros lugares, o por lo menos su sensibilidad, como le ocurre a la mía, es muy nuestra, a mí a menudo me dicen en clase, te cuento con anécdotas la cantidad de veces que te dicen, ¿y esto en América? ya quisiera yo decir todo y en América y en África, os escucho, o por ejemplo, ciertamente, ¿qué diré yo? pues la diversidad en la propia iglesia, esto ha sido muy importante, la iglesia es muy diversa y los dos se han dado cuenta que había que tocar muy a fondo, primero, cuidar esa diversidad, segundo, aunarla, y tercero, que se había diversificado en un arriba y abajo, en una curia tan poderosa, tan profesionalizada, y tan poco transparente, que los dos comprenden que es un problema enorme y luego, si a esto se añade toda la problemática de la pederastia y si recorre o no altas instancias de la iglesia o por lo menos se ha conocido mucho antes que nosotros, pues todo eso hace que mucha gente esté con la espada de Damocles sobre su cabeza porque puede truncarse toda su historia, que es lo más duro que le pasa a una persona. Pero, por ejemplo, a Benedicto XVI se le achaca el cuando fue cardenal no haber estado a la altura con el tema de la denuncia, por ejemplo, de la pederastia. Cuando es papa sí que toma las riendas, sí que hace, sí que... Y Francisco lo sigue. Hombre, todo el mundo... Perdona, te interrumpí. Sí, sí. No, todo el mundo madura en la visión de las cosas. Entonces, yo no vengo a disculpar a nadie. Pero es verdad que hay un primer momento en que el hábitat, el, vamos a decir, el modo común de pensar la iglesia, ese problema es de... Es gravísimo, pero a ver si no está allá y salvamos la propia iglesia que es fundamental. Ante todo, nosotros estamos educados desde jóvenes en que la iglesia es antes que yo mismo. Luego hemos ido evolucionando. Nosotros, muy pronto, pero después del concilio poco a poco hasta el propio papa y en esto 16 creo que alcanza este grado de conciencia. No podemos intentar preservar la institución si ocultamos que lleva hasta la cara en su seno y en esto no tiene ya remedio sin publicitarlo, sin perseguirlo, sin uno por uno y ahí es donde efectivamente él mismo cambia de posición y va por todas y ahí es donde yo creo que nace un enorme peligro para él porque hay que tener en cuenta que él no está en la curia en ningún tipo de grupo de poder pero sí los conoce todos y sabe de todos cualquier cosa buena, regular o medio buena y ese hombre siempre es muy peligroso. Un intelectual aislado, solitario, sin contactos es un peligro público. Lo mismo le da por el conservadurismo y constituye o construye un proyecto de iglesia que choca para muchos que no es el caso o por lo menos no es en todo que le da por eso hay que aclararlo. Y el día que un intelectual a un hombre de ideas se le mete en la cabeza que algo hay que aclararlo tiembla a todo el mundo y entonces los prácticos que tienen evidentemente expedientes, lugares y poder lo van cortando y lo van aislando y posiblemente eso también influye mucho en que él pues pensara que y quizá me alargo pero probablemente también en algún momento él pensó dice si yo he sabido tanto durante tanto tiempo ahora puedo estar a la cabeza de la manifestación perdón la expresión pues honestamente yo tengo que encargarlo a alguien que venga más libre no que sea mejor o peor que venga más libre del fin del mundo y que aquí corte y saje y haga lo que tenga que hacer. Nacho, nos quedan dos minutos y última pregunta nos gustaría estar muchísimo más tiempo contigo pero última pregunta porque nos atañe esto a todos la muerte esa puerta que ya ha traspasado Benedicto XVI que ya ha traspasado el Papa Emerito tiene una visión particular en quienes profesamos la fe en Cristo ¿debemos estar tristes temerosos ante ella o cómo afrontar la marcha de un ser querido cómo fue este Papa para millones de fieles? ¿cómo podemos afrontar? Esto es una pregunta seguramente con una respuesta brutal No, es muy sencilla quizás la más sencilla de todas pero me tienes que perdonar que no quiera olvidar que entre los retos no he querido decir no he podido es que era muy importante decirlo porque si no y con razón me lo van a reprochar el lugar de la mujer en la iglesia bajo el prisma de la igualdad absoluta de los cristianos por el bautismo en deberes y derechos y como los ministerios todos los ministerios son después en función de subordinados a derivados de esto es algo que es fundamental recordar que es un reto que que Benedicto titubeó porque la idea que tienen del sacerdocio es de una primacía ontológica tan inequívoca en la comparación con los demás ministerios que pero yo creo que poquito a poquito esto vendrá y la teología le dará forma y se van dando pasos ya si se van dando pasos pero muy lentamente pero no muy lentamente creo yo porque Francisco o quien fuese no quiere y que están porque hay que darlo con todos es que los pasos en cualquier lugar hay que darlos con todos en el Vaticano en España en Álava y en todos los sitios los pasos si no se dan con todos realmente en cualquier dirección es un fracaso y en este sentido bueno volviendo a la pregunta que me has hecho me interesaba pues hombre nosotros nos entristecemos cuando muere alguien pero yo creo que cuando muere un papa con esta edad con un recorrido que hemos visto su físico totalmente deteriorado y que sabemos que está ahí casi esperando la muerte como recibiéndola porque se ha ido aunque ha quedado muy cerca físicamente pero se ha ido yo creo que tristeza la tristeza humana es normal pero en realidad es un momento casi de gozo alguien muy seguro de sus convicciones de su creencia de su experiencia hemos de suponer que hablaba desde el corazón cuando escribía de su experiencia de amor vuelve a aquel que espera que lo reciba como amor al amor de alguna manera ese ciclo poético que conlleva ese ciclo estético que tiene toda su teología por muy desencarnada a mí me parece algo desencarnada la verdad como que la encarnación queda un poquito perdida en la noche de los tiempos la encarnación de Dios en Cristo pero ese ciclo de amor del padre al hijo al espíritu a mí el darlo donarlo y que recibido no me da ningún derecho pero me hace sentirme con como el hijo pródigo con todo el corazón un poco convertido aquí estoy señor he dejado de transparentar el amor que aprendí que mis padres bueno todo eso yo creo que si lo vivió y lo vivió pues es una muerte dulce siempre tiene un sufrimiento pero no hay por qué asumirla a ver no es mi abuelo si fuera mi abuelo lo vería de otro modo seguramente pero yo creo que esto hay que decirlo y para nosotros mismos es como un gozo celebrar y conmemorar que vuelve al padre y no se trata de santificarlo rápidamente y único entre nosotros no con normalidad muchos de los nuestros desde el punto de vista de la fe los vemos como vuelven al padre y ojalá que nosotros si vivimos muchos años pues sea la misma actitud que nosotros podamos vivir porque yo creo que esto es central en la forma de percibir el hecho mucho más que en el lamento de hecho me pareció un poquito incómodo cuando decían vamos a orar porque el santo padre está enfermo oremos por su salud no sé oremos por su fortaleza por su confianza en Dios por el amor que ha recibido y que no le falle en ningún momento y que lo disfrute porque la salud que salud te van a dar cuando estás al límite con 90 y tantos años y que te están cuidando en todo en tu vida que la víspera de tu muerte o en las antevísperas para celebrarte tienen que poner unas tolas sobre el cuerpo y desde lejos darte una gotita del vino consagrado en una cucharita eucarística según contaron que resulta no tiene sentido hay que volver al padre y con gusto pues eso es que muy bien José Ignacio muchísimas gracias por haber estado con nosotros por compartir tu visión sobre Benedicto XVI sobre su montificado su figura ha quedado muy clara ese transcurso del profesor teólogo hasta su partida de la casa del padre cómo interpretar también la muerte no solo del papa sino de cualquier persona cómo afrontar ese traspaso por esa puerta José Ignacio Calleja muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias a vosotros y ya digo el problema de la muerte son los jóvenes los niños pero yo creo cuando ya la edad avanza bueno muchas gracias no vuelvo al tema no sé si pero efectivamente muchas gracias hay que llevarlo ahí es que ricasco gracias José Ignacio venga a vos a vos gracias 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 gracias